Ustedes están viendo esta marcha dirigida directamente hacia el Palacio Nacional. Se trata de este grupo de jóvenes, personas envejecientes, personas mayores, militares retirados y muchos hombres que luchan por su soberanía. Señores, ellos están pidiéndole al gobierno que pare lo que es la migración haitiana, que sea regulada, que sea luchada lo que es el tráfico de nacionales haitianos hacia la República Dominicana. Lamentablemente, en este país, ustedes saben que el haitiano es como el oro negro, es un oro negro. Lamentablemente, es un negocio lo que hay, donde están involucrados militares, traficantes de haitianos. Ustedes ven que agarran ahora mismo una persona en un vehículo cargada de inmigrantes y al mes, usted lo ve ya en la calle suelto, cargando más haitianos. Entonces, cuando aquí haya una ley fuerte y se cumpla y se castigue lo que es el tráfico de humanos, de nacionales haitianos, de chinos, de colombianos, lo que sea, porque nada más no son los haitianos, de tráfico que sea. Tiene que ser regulada, porque todo el que entra a la República Dominicana, si entra por Haití, por la frontera, puede entrar sin documento, puede entrar sin ninguna identidad. Entonces, creemos que tienen que reforzar la frontera, primero. Segundo, plantear leyes fuertes y que se cumplan, porque esto es un negocio. Ustedes ven muchas denuncias que han salido en los medios de comunicación, donde los mismos nacionales haitianos han dicho que lo agarran preso, lo detienen, aún teniendo sus papeles, lo llevan al cuartel o lo llevan a la fortaleza y allá le piden 7 mil y 5 mil pesos. Entonces, los culpables no son los haitianos, son los traidores de la patria. Muchos que se buscan la vida y se buscan su dinero traficándolo. Ustedes ven que llevan un camión lleno de haitiano en el día de hoy, un ejemplo, para deportarlo en Dajabón, para Dajabón, en la frontera. Pero mañana te suben 10 vehículos llenos, cargados, traficándolo, pasándolo para acá, pagándole su peaje a los que están para allá abajo, a esos que controlan la frontera. Porque todos, ahí están los videos. Ahí están los videos donde muchas denuncias que han hecho los propios haitianos, que les quitan el dinero. Y cuando se los quitan, los sueltan. Si están legales, porque se llevan los que están ilegales y también se llevan los que están legales. Entonces, mientras no haya una ley fuerte que castigue al traficante y castigue también a esos militares que se involucren en coger dinero para dejar pasar a esos coyotes, que son coyotes dominicanos cargando oro negro, porque los haitianos se han denominado el oro negro. Porque lo ven, cuando agarran a un haitiano, le ven la cara de dinero. Entonces, es increíble lo que está pasando. Ustedes están viendo esa marcha que se está realizando en el día de hoy en la capital dominicana, en Santo Domingo. Y ya ustedes saben, se están reboteando, señores. Los dominicanos ya se están reboteando con este tráfico de haitianos que hay, con haitianos que están robando, haitianos que están atracando en este país. Y hay muchos. Se sabe que la gran mayoría vienen a trabajar, a buscarse la vida. Pero no se trata esto de racismo. Este comentario no se trata de racismo. Se trata de regular, de ordenar, tener orden, organizar, controlar la migración haitiana. De eso se trata. Estaremos informándoles. Vamos a ver hasta dónde va a llegar esto, señores. Seguimos. Seguimos.